El trabajo de cada día en tu casa, ese trabajo gris que no ve nadie, el trabajo en tu cuarto a solas, contigo mismo, donde realmente se recompensa es en el escenario. El día que además estás inspirado y aquello se convierte en algo mágico, pues ya, eso ya es, no hay droga que se parezca a esa sensación. No solo te dejas ir, te fusionas con la guitarra y sucede algo completamente maravilloso. Es un estado increíble, que no suele pasar a menudo, claro. Pero es lo que te engancha justamente de subir traducionario, volver a que eso suceda otra vez. ¡Gracias!